...incorporada, pero de dos semanas, la que va a cantar ahora. Así que, a esta hay que arroparla un poquito más, porque todas las nuevas tienen más nervios, están más inseguras, pero la calidad y la garganta es la misma de todas, ¿eh? Ella es Amalia Tirado y nos va a cantar nada más y nada menos que de Rocío Jurado, ¡Viva el paso doble! Con ustedes, Amalia Tirado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!